Hola, mi nombre es Sergio Antonio Aguilera Aguirre, soy el compositor de la obra para guitarra Chichen Itzá, la ciudad de los brujos del agua. Esta pieza fue encargada por Carlos Viramontes, un gran amigo mío y compañero de trabajo. El encargo era sobre una pieza mexicana que tuviera que ver con algún tema mexicano y encontré este nombre que es de un libro de arqueología que se llama Chichen Itzá, la ciudad de los brujos del agua y le agregué el tema Noche Estrellada. La obra está hecha para puros armónicos y cuerdas al aire porque mi trabajo actual como compositor me he dedicado a realizar obras solamente con afinación justa. Como ustedes saben, la guitarra es temperada, por lo cual es casi imposible hacer una obra para este tipo de afinación. Lo que decidí, mi estrategia fue reafinar la guitarra en re, de manera que la sexta cuerda se volviera un re, el la se quedó igual, que es la quinta cuerda, la cuarta cuerda también se quedó en re, la tercera que es un sol la bajé a fa sostenido, la segunda que es un si la bajé a la y la primera cuerda que está afinada en y la bajé a dos sostenido, de este modo pude alcanzar un acorde mayor 7 que le da un color muy especial a la obra. La limitación fue muy grande dado que solamente podía utilizar armónicos naturales y cuerdas al aire. Este fue un reto muy importante para mí y estoy muy contento con el resultado dado que no pensé que fuera posible hacer una pieza en afinación justa para una guitarra temperada. Amén. 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 Amén.